El 10 de diciembre ha iniciado una importante feria en la Cámara Departamental del Libro. Se estará realizando específicamente hasta el 24 de este mes para que usted también pueda formar parte de estas diferentes actividades, además de espacios los cuales han sido exclusivamente pensados y dedicados para los niños. Pues sin más preámbulos estaremos conociendo estos importantes detalles, cuántos son los expositores, qué novedades tendremos, los libros, que se están presentando, además de productores nacionales. Para ello quiero presentar a Leslie Salazar, quien es gerente de la Cámara Departamental del Libro y nos informará sobre esta feria navideña. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a Viayala. Efectivamente la Cámara Departamental del Libro de la Paz, como la entidad que fomenta el fortalecimiento en el sector editorial y librero, es que viene desarrollando entre varias de sus actividades esta, que es la Feria de Navidad, un libro, el mejor regalo. Como bien tú decías, hemos iniciado el lunes 10 de diciembre. ¿Hasta el 24? Hasta el mismo 24 y vamos a atender de manera ininterrumpida desde las 12 del mediodía hasta las 20 horas cada día. ¿Cuántos son los stands que podemos encontrar, las novedades, además escritores? Tengo entendido que hay un escritor que es invitado por día, ¿cierto? Para que pueda compartir también sus experiencias y tenga esa interacción con la población, para recomendar los libros, para explicar un poco. Exacto. ¿Qué mejor que el escritor pueda compartir su obra? Exacto. Es en ese sentido que hemos invitado de manera diaria a distintos escritores nacionales, aquellos importantes, reconocidos, pero también aquellos escritores emergentes. Nos ha acompañado en pasados días Wilmer Urrelo, Rodrigo Urquiola, ha estado Mauricio Murillo. El fin de semana hemos estado con escritoras de literatura, infanto-juvenil, que escriben para niños, para jóvenes. El fin de semana también hemos estado a la mano de un asociado, que es Joaquín Cuevas, hablando de cómics. Wolfgang Keller, que es un escritor independiente. El día de ayer nos acompañó Luis Carlos Sanabria, un escritor emergente. Y bueno, pues el día de hoy estaremos con Camila Urioste, que es una Premio Nacional de Novela del 2017. ¿Cuántos son los escritores que están participando en esta ocasión? ¿Cuántos son los stands que podemos encontrar? Además de estos espacios, no solamente para adultos, para jóvenes, para niños también. Exactamente. La cámara ha acondicionado, ha puesto un ambiente en la sede de nuestras oficinas. Estamos ubicados en la calle Capitán Ravelo 2116. Tenemos un ambiente amplio, como bien decías, con un espacio para el sector adulto y otro específico para los niños. Son más de 20 asociados que están presentes a través de sus editoriales y librerías. Tenemos una propuesta de alrededor de 500 títulos entre infantos, juveniles y de adultos. Es un afán desde la Cámara estar también con propuestas. Todos aquellos que han tenido la oportunidad de ser partícipes de la XXIII Feria Internacional del Libro de la Paz han encontrado novedades. Las mismas están presentes en esta Feria de Navidad. Así también todos los títulos de esta última temporada. Como es el caso de Síntoma de Época, esta obra ha sido presentada la anterior semana, que es una coedición, el producto de las Cuartas Jornadas de Literatura Boliviana. Esta es una memoria que nosotros desde la Cámara hemos trabajado de la mano de importantes referentes en el ámbito editorial, librero y literario. Martín Zelaya ha trabajado de la mano de Virginia Illón, Ana Rebeca Prada, ¿no? Y tenemos pues esta obra también como propuesta en lo que es la Feria de Navidad. Este libro que también me llamó la atención, En busca de un caballito de mar. Sí, esa es una producción de Verónica Linares, una importante escritora que se dedica a escribir para niños especialmente. Verónica está presente con todas sus obras en esta Feria de Navidad. Así también está Isabel Mesa, Liliana de la Quintana, otras escritoras que, bueno, pues cumplen esta noble misión de escribir para los niños. Las librerías que están participando son más de 20. Son más de 20 asociados entre librerías y editoriales. Están los más principales expositores en cuanto a nuestra producción editorial, como es el caso de 3.600, Plural Editores, la librería y editorial Gisbert. Y, bueno, pues tenemos distintos otros asociados con compuestas de novedades literarias. Este otro libro, exclusivamente para los niños, ¿no? Y quién no ha visto esta película, La Sirenita, La Bella Durmiente. También es escritor nacional. No, esta es una producción importada, pero es un clásico infantil. Exacto, sí. Es un clásico infantil. El recuerdo. Exactamente. ¿Qué novedades podemos encontrar en cuanto a libros? Los costos, además, son accesibles también. Totalmente accesibles, ¿no? Estamos, por eso es que nos denominamos Feria, estamos con importantes descuentos, pero por sobre todo les reitero que van a encontrar libros nuevos, ¿no? Nueva producción. Algo que ha tenido una tendencia importante en la Feria del Libro de este año han sido los cómics, ¿no? Que manejan importante ilustración, mucho color. Y, bueno, pues también tenemos un stock de todo lo que han sido los cómics en el marco de la Feria de la Paz. Van a encontrar también los packs, aquí tenemos uno que estamos combinando, un libro de literatura infantil, otro de juvenil, otro de adulto. Ahí justo en la tapa está el libro de Laura Esquivel. Esta escritora nos ha acompañado en esta Feria, escritora mexicana, y nos deja un interesante título, el libro de las emociones. Definitivamente, al regalar un libro, tú regalas emociones, tú regalas la posibilidad de trasladarte a otros países, a otros lugares de ficción probablemente. Y esa posibilidad también amerita que cuando piensen en un regalo para ti, esa persona se va a tomar un tiempo para enviarte un mensaje. Un mensaje que complemente tu vida, un mensaje que pueda complementar tu andar. De hecho, la novela es uno de los géneros de mayor demanda, pero también tenemos lo que es cuento, lo que es poesía, lo que es ensayo. Y en esta Feria también van a encontrar libros técnicos, ¿no? Todo aquello que en el año probablemente o el próximo año les vaya a ser útil. En lo que es auditoría, contabilidad, economía, bueno, la verdad es que tenemos diversidad de títulos. Y ya para ir finalizando una vez más, si podríamos hacer la invitación a toda la población, a partir de qué hora las puertas están abiertas, hasta el 24 pueden aproximarse, disfrutar de la Feria Navideña, pueden elegir un libro, un buen regalo. Los niños también pueden disfrutar de estos diferentes espacios, tomando en cuenta que desde el 10 hasta la fecha que ha iniciado, les está yendo bien, excelente, de una manera muy positiva. Sí, estamos muy contentos por las visitas que recibimos a diario, por ese compartir en lo que es la literatura. Vamos a estar, estamos en realidad desde el lunes 10 hasta el lunes 24, desde las 12 del mediodía hasta las 20 horas. Ininterrumpidamente decimos porque estamos trabajando los fines de semana. Y nada, los esperamos hoy para compartir un espacio con Camila Urioste. Feria de Navidad, un libro, el mejor regalo. Le agradezco mucho su tiempo, su visita, ha sido un gusto que nos esté acompañando, detallando acerca de estas diferentes actividades para que la población en general y todas las edades pueda disfrutar de esta Feria Navideña en la Cámara Departamental del Libro. Muchísimas gracias y que sea un éxito total y que no sea la primera ni la última feria. Gracias a ustedes y bueno, pues seguimos con esta misión noble de trabajar por la literatura y la cultura en nuestro país. Perfecto, ha sido un gusto que nos esté acompañando. Felices fiestas. Felices fiestas para ti y para Abby Ayala. Gracias.